Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex Bushido. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex Bushido. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex Bushido. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex. Tiene dos aspectos como se tiene cuenta con el edificio de ex. El condominium y apartamento de ex.